En cumplimiento de un compromiso previo adquirido por la Alcaldía de Pasto en el primer Consejo de Gobierno realizado con presencia de los líderes juveniles, se hizo entrega de elementos de alta tecnología que facilitarán la conectividad y aporte a la formación. En el Consejo de Gobierno realizado con presencia de los líderes juveniles, la Alcaldía de Pasto, a través de la Dirección Administrativa de Juventud, entregó tablets de última generación, herramientas que garantizan su conectividad para fortalecer los emprendimientos. Va a facilitar la conexión para diferentes jóvenes en el tema rural. Va a ser más fácil la conexión para las sesiones y el trabajo con la juventud. Bueno, en la sesión con el señor alcalde, pues tratamos varios puntos en los cuales fue como el trabajo con las secretarías y con la administración, también en la cual llegamos a unos acuerdos con diferentes entes que nos van a ayudar para el cumplimiento de estos trabajos. Se llegó a unos acuerdos con los jóvenes de diferentes sectores, en los cuales va a ser tanto las reuniones con planeación, también conocer el trabajo que se ha venido realizando con diferentes secretarías y el trabajo también que no se ha cumplido mediante este año. Ha sido un balance muy bueno. La verdad, hay que reconocer ese trabajo que ha venido de la mano con la administración y el Consejo de Juventudes. Y todo lo que se viene para el 2023, que esperamos que sea de la mejor forma y el mejor trabajo. En diciembre se realizará un segundo Consejo de Gobierno, donde los jóvenes podrán socializar los logros y planes de acción para el 2023. 3 6 8 9 11 11 11